A pesar de la homologación del salario mínimo en todo México, aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que es de 70 pesos con 10 centavos por día, los oaxaqueños señalan que aún así es insuficiente para comprar una canasta básica y que una familia subsista decentemente. Pues ya muy elevado, porque pues también todo está subiendo, pero pues lo tenemos que comprar porque son artículos de primera necesidad. Sí, pues sí, sí, está subiendo todo. Hoy en día no basta con tener dinero para comprar una canasta básica, es necesario hacer pagos en el transporte público, comprar material para la escuela de los menores de edad, para la gasolina que aún no baja de precio, entre muchos otros gastos que a diario surgen. Esto sin contar con medicinas si alguien de la familia se enferma o en el derecho que todos tienen a la diversión o el entretenimiento. Como ahorita subió un peso más el transporte, yo pienso que las personas, al menos acá en el mercado, las personas que vienen a trabajar, ganan un poquito más que los que están establecidos en tiendas, en esas tiendas grandes, porque hay tiendas grandes y yo creo que a lo mejor si les alcanza un poquito más, comprando un cono de huevos, un aceite, su kilo de azúcar a los que dan en el sueldo mínimo. Quienes tienen tiendas de abarrotes, se ven en la necesidad de incrementar el precio de sus productos por los gastos que representa. Transportarlos o adquirirlos es más difícil, ya que no están en las mismas condiciones de una tienda departamental que transporta a gran escala y la canasta básica ya no se puede comprar en estos establecimientos pequeños. No, pues ahorita aquí en el mercado, en el centro, por las tiendas grandes que hay alrededor, pues ya de abarrotes ya no podemos hablar bien, pero si hay de emergencia, por ejemplo azúcar, arroz, pequeños detalles, peles sanitarios, pero lo que más vendemos son los refresquitos, de eso nos mantenemos, lo poquito que ganamos para mí, de eso me mantengo para que no falte lo necesario en casa. Hoy ya se acabó todo y nos vamos llevando a cómo está la situación a nivel, pero sí tratamos de servir mejor al cliente y es nuestro deber, ya que aquí no tenemos descansos, ya ves como ahorita, como domingo, aquí estamos trabajando porque es cuando hay un poquito de visitas. Nosotros nos mantenemos del turismo y del turismo, pues viene y hay que atenderlo hoy. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.